¡Ay, Isa! ¡Mátala! Doobie, la araña tiene el mismo derecho de vivir que tú y yo. ¡Cobre la puta! ¿Cuál? 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 ¡Oh, por Dios! ¡Se casó! ¡Corre! ¡Sólo puede castigarme! ¡Toma tu auto y corre! ¡I'm gonna leave you, Mikey! ¡Way! ¿Su refrigerador está corriendo? ¡Pues amárralo porque pinche puta! Tienes razón, mujer. ¡Vamos a esquiar! ¡Eh! ¡Sobre el filo del ring! ¡Y mira cómo queda el ring! ¡Me now! ¡Raa! ¡Coque! ¡No! ¡Malcom! ¡Hoy presentamos el día de... ¡Malcom! ¡Estoy mamadísimo! ¿Qué dices? ¿Así? ¿O así? ¿Y este pelo de... de... de Elvis? ¡Uy! ¡Que te lejos de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Me está sangrando! ¡Imbécil! ¡Te voy a arrancar la... ¡Oh! Igual que el ajedrez es la misma cosa, cada movimiento espital. Haciendo del productor un lugar mundo para nuestro seguro... Hal, ¿siquiera sabes si tu nuevo jefe está aquí? ¿Qué dices? Están locos. Ahí está Landon. Es la cabeza de toda la compañía. ¡Claro que el nuevo ya llegó! ¡Oye! ¡No digas tonterías! ¡Hola, mamá! Espléndido día por ir al campo. Oye, ¿quieres hacerlo por la buena o por la mala? La... ¿Ese es tu hermano? ¿Cómo estás, Riz? Lo siento, soy... De acuerdo. Es genial tener a alguien con quien charlar. Soy muy mala en esta situación. Mi psiquiatra dice que soy... ...paranoica. Ajá. Sí, a veces actúo como loca. No sé por qué mi esposo se casó conmigo. Pero bueno, sé por qué me casé yo. Porque soy adicta a Lois. ¿En serio? Ah, sí, sí. ¡Sí! ¡Claro que tal vez mi culpa! Porque es idéntico a mi padre. ¡Ay, por Dios! Era tan... Siempre que yo abría la boca parecía que lo torturaba. ¿Qué tal mi aliento? ¡Tiene olor a un chile! Discúlpeme por ser tan considerado. ¡Hola, enfermera! ¡John Pratt! Es un gran placer conocerlo. ¿Qué tal, Botiga? ¿Qué tal? Es difícil de encontrar. Tuve que pedir que me lo señalaran. Bueno, ni que estuviera evitándolo. Sé que será grandioso trabajar con usted. ¿Ah, sí? Sí. ¡Sí! Disculpe. Creo que debo volver con mi familia. ¡Oh, claro, claro! Es un gran placer conocerlo, señor Landon. ¡Lo mismo digo! ¡No! 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 Nunca está en casa. La última vez que cenamos juntos fue hace seis mil meses. Y eso fue con su jefe. ¡Ay! Te conté sobre nuestro aniversario. Oye, pero es que... Compré 30 dólares en velas. 30 dólares y me puse un eglié del tamaño de un... Sí, 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 de la ampilla postal, llegó a una hora tarde y fue directo a la concha de tu madre. Bebí toda una botella de cerveza y desperté en la mañana con el perro... lamiéndome y yo pensé que era mi esposo. En mi mente aún me veo como la de cien kilos, pero he visto cómo me miran otros hombres. Gracias Me agradas Eres gracioso También me agradas ¡Quédate! ¿Ya conociste a tu jefe? Sí ¿Y cómo te fue? Bien Mal No me iré a ningún lado hasta que me explique Lois ¿Te dije que su madre vendrá a visitarme el fin de semana? Bueno, me desprecia Pero al menos ella habla conmigo Este no es un buen momento Cada año De acuerdo, Pete y Kathy, su turno Para los que no tienen pareja, hicimos parejas al azar Reese y George Abra y Julie Soy George Puedes llamarme George Y como ocho salchichas ¡Qué ingenioso, George! Si te gustara una persona Y no supieras si tú le gustas a esa persona ¿Te atreverías a confesárselo? ¡Gerardín y Tobías! También me gustas, Lori Me gustas tanto Pero tanto Pero tanto ¡Pero tanto! ¿En serio? ¿En serio? ¿No tienes idea? Yo siempre estoy pensando en ti ¡Ay no, Malcolm! Lo lamento tanto ¡Estaba hablando de Gary Spinner! ¡Frenson! ¡Ay, Malcolm! Lo lamento tanto ¡En serio! No es para tanto ¡Marcom y Lori! No lo olviden Estarán atados por horas Así que ¡Dense prisa! Esta historia continuará ¡Gracias!